Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo juego gratuito que está en los dispositivos móviles, tanto en Google Apps como IOS y se llama Photo Finish de carrera de caballos, lo habéis adivinado pues bueno, he estado jugando y mira, me ha gustado, me ha parecido entretenido y al punto de que ya tengo tres caballitos en mi establo, tengo este que es con el que estoy corriendo algo de dinero me ha dado, tengo este que es un pura sangre especial, que bueno, ya estoy corriendo con él y me da estas fichas especiales, mientras que este me da dinero, aquí está y este que fue un cruce que hice de este caballo con otro, no sé qué llegó habrá sido y nació este caballito, pero bueno, no me dejan correrlo, está bloqueado el nivel, pero ya podría correr ya es grande y tiene muy buena velocidad por lo que he visto entonces bueno, siempre puedes en los caballos, por ejemplo desde aquí, tú entras en el establo y puedes desde aquí, bien sea modificar la apariencia pagando con herraduras no hay que decirlo, aquí tiene algunos artículos especiales que no tengo ninguno y podrías ver lo de la cría, que este no, ya tiene un caballo nivel 2 ok, y también podrías hacer las mejoras, las mejoras de, por ejemplo, para que tenga más velocidad y esas cosas a ver, ahora hay que pagar por supuesto, pero vamos a ponerle mayor velocidad comprar y esperar porque dura 20 minutos esta normalmente es al instante, ok, normalmente, pero he llegado a un punto de tanta evolución ya lo veis, que me dice que tengo que esperar me gustaría subirle la guante y el terminar el terminar las este sube a guante este 40.000, aunque tengo que pagar ¿veis? vale hoy vamos a hacer una carrera para que le veáis tiene opciones de carrera bueno, premios gratis a ver si tenemos alguno, yo creo que no no, no, no es gratis este no es gratis a veces, es una vez al día que te sale la ruleta luego tienes esta caja, que después de 10 puntos de victoria, pues te la dejan abrir tengo esta carrera y esta carrera esta es la del especial del caballo que me da las fichas vamos a verlo aquí lo que me pagan son fichas, como dije tiene ficha, actualización de carrera de temporada y bueno, el que puedo correr ahora es este vamos a este voy por aquí carrera de las rosas 25 carreras totales vamos a jugar el evento la velocidad que pide son 241 te quita por supuesto energía y creo que está lloviendo si, está lloviendo esta carrera es de 400 metros creo vamos a jugar el evento y vamos a pulsar lo he activado con el espacio recuerden que yo juego con el blue stack salen ah no, 1.200 2.000 metros bueno, aquí simplemente hay que darle con la fusta no te puedes gastar toda la fusta la fusta es la barra blanca y la velocidad sube a medida que lo vas dando con la lo vas golpeando oye, se ve increíble lo de la lluvia no lo había visto así en la tablet vale, pues no lo voy a ir gastando aunque va subiendo como veis el aguante va subiendo lo malo es que he salido por fuera nunca se mete hacia adentro siempre se queda en su línea los caballos estoy perdiendo velocidad ahí le di mal es que claro estoy jugándolo siempre en la tablet me acostumbro a darle en la tablet ok estamos en la recta superior como lo veis arriba en el mapa ahí he fallado y ese duele porque es un mira, estoy subiendo velocidad pero recuerden que los demás también los demás también tienen velocidad vamos a esperar y cuando lleguemos a la recta final voy a quitarle el puntero cuando lleguemos a la recta final sí que le damos porque voy en muy buena posición tampoco estoy tan mal aunque es verdad que estoy en la parte exterior vamos a comenzar a darle no ha subido mucho el agua en la velocidad aquí sí yo creo que esta no la gano creo que esta no la gano aunque me gustaría ganarla por el premio vale, mira ahora sí tiene velocidad venga, vamos a tope vamos vamos está terminando la carrera vamos a darle lo que pueda y parece que gané parece que gané sí pues la hemos ganado ha estado bien, bien, bien me ha gustado me ha gustado bueno, ya tengo 64 fichas como veis las fichas estas te sirven para hacerle las mejoras por ejemplo ah, y me ha dado una caja qué bien 22.000 de dinero una piel de jirafa que me imagino que las pieles son para ponérselas a ellos pero creo que tienes que pagar vamos a ver si es cierto lo que digo vamos a cogerlo a él y apariencia yo creo que no se lo puedes cambiar gratis ves, hay que pagar y la que me dieron ahora de jirafa ah, esta hay que pagarla con dinero bueno, perdón a ver cómo se ve con esta oh, qué guapo hey, con el corazón hey, este se me este mola mucho 200 no de jirafa el que me dieron ahora es esta 1.600.000 eh, caballo jirafa caballo lagarto jaja, qué cómico vale, pues ese es ese caballo entonces con respecto al otro con el que tengo que correr siempre o estoy corriendo siempre es este y tiene tres tipos de carrera y el campeonato que está bloqueado entonces en esta carrera pues te pide siempre un mínimo ya lo tengo fijaos que en el otro me pedía 241 de velocidad creo este 175 este caballo es un poquito más lento y estas carreras suelen ser de 400 metros así que bueno le damos aquí vamos a correrla aquí le vas dando para que centrarlo lo máximo posible y al ser de 400 metros tienes que darle siempre para que no pierda velocidad fijaos que este otro está ahí pegadito el mío es el número 2 que va de primero pero cuidado que los demás tienen aceleración al final como el mío también lo puede tener pero el mío creo que lo tiene bajo muy bajito no se lo he subido y ganamos bien bueno este que me da me da 19 mil pero tienes la opción de darle aquí y te duplica el dinero con la publicidad que ves vale no le voy a dar para que no veáis la publicidad pero ahí te lo duplica y no sé cuántas veces al día puedes hacerlo este de aquí vamos a jugarlo para que lo veáis este de aquí es con apuestas este es en vivo estoy con más jugadores este sí es con más jugadores ese de allí y depende de tu caballo pues tienes puedes apostar este es gratis vas a ganar 10 mil si ganas o tú pagas ok yo creo que podría ganar esta vamos a apostar esa a que voy a ganar y si gano me llevo 45 mil más vale vamos vamos a intentarlo Alex vamos a intentarlo perdón por el puntero que lo dejé ahí pero no lo quiero mover ahora que estoy concentrado he apostado he apostado he apostado y estoy mal no tan mal vamos Alex vamos no no el otro aceleró tiene aceleración al final me desconcentro no había nada que hacer el otro era más rápido bueno ganamos 660 ¿veis? de eso va el juego ¿puedo recuperarlo? no lo voy a recuperar ahora para no tener la 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 publicidad con vosotros pero para lo que veáis cuando tenga más caballos si me apetece y os ha gustado pues haré otro vídeo y aquí estamos en la posición 13 los tres primeros se llevan esta cantidad de dinero 250 mil 100 mil 50 mil y luego estas que no sé cómo participar estas se llevan ah yo creo que si ganas te llevas esto estas ¿cómo se llama? herraduras en Europa y Mundial aquí cambia los tres los tres primeros son Mundiales y de Europa por lo que veo y luego el cuarto ya se ve que es otro Maduro Surpador que bueno Maduro Asqueroso vale bueno pues nada vamos a ver la última que sería esta que yo no sé si la puedo correr son 2000 metros otra vez y son 5 stakes ¿no? ¿qué le llaman? ah no Baltimore Stakes 5 carreras 2000 metros con sol vamos a verlo vamos a participar y ver si llegamos no es fácil 2000 metros ya veis no es nada fácil estamos listos vamos a ver qué tal se nos da señores 2000 metros siempre es muy difícil esta vez arrancamos en la línea número 2 que no está nada mal vamos a darle velocidad que suba un poquito para que no pierda su posición de hecho vamos bastante bien pero hay que recordar que los demás también tienen velocidad y velocidad final y aguante por supuesto vamos poco a poco subiendo la velocidad sin malgastar los aguantes que es lo que se gasta cada vez que le das con la fusta vamos a darle aquí otra ahora que está subiendo le damos otra vamos en la recta superior no le voy a dar pero ahora sí está perdiendo el aguante ese le ha dolido y no ha hecho nada vamos un poquito de velocidad no vamos nada mal en la posición pero ya digo que estas carreras no son fáciles por eso veis que son solo 5 venga vamos la última curva la última curva estamos allí peleando cabeza con cabeza con ese moradito como el número 1 uy no no es el único con el que estoy peleando tengo varios con los que estoy peleando sube la velocidad vamos sube la velocidad vamos vamos ok enfrentamos la recta final ahora vamos a tratar tratar de subir la velocidad la sube la sube y tratamos de mantenerlo no vamos nada mal pero viene uno a todo velocidad por lo que estoy viendo no 5 no vamos vamos 5 venía corriendo bien hemos ganado yo pensé que no iba a poder ganar lo vi como difícil y esta nos da 83 mil nada más y nada menos que bueno bueno y ese dinerito pues te sirve para que para como dije aumentar las cualidades del caballo que bueno que bueno que bueno me ha gustado me quedan 4 rayitos y así van a ser tienes máximo de 10 entonces ahora nos vamos aquí y nos vamos a mi establo y a él le vamos a hacer mejoras como por ejemplo este ya se está ejecutando este es para velocidad ya tengo bastante velocidad como dije me gustaría subirle el aguante el aguante oh ya lo está subiendo entonces mira aguante más aceleración perdón aceleración más velocidad y este es velocidad más subir la velocidad comprar y esperar sus 20 minutos tengo todas este también después después vamos buscando dinerito para hacer otras no importa bloqueado este sí que lo puedo hacer terminar venga vale el potro no se lo puedo hacer porque está bloqueado no veis que no tengo esta opción y este último no sé si este puede buscar una cría cría no disponible breathing not allowed with horse in race season ah mientras está en una temporada no puede preñar a ninguna yegua vale en cuanto a mejoras tengo para hacerle esta de velocidad y aceleración que hay que esperar esta no se espera como ves es automática no dice tiempo y es automática perfecto y la siguiente sí vamos a ver si puedo pagar algo con 15 fichas que es lo que tengo no pues nada bueno señores ese es el juego a mí me gusta mucho y vamos a ver si el pequeñito está bloqueado nada este a mí me gusta mucho y bueno si lo quieres jugar ya lo veis está allí es gratuito y nada espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo así que si te gusta me lo pones y hago otros vídeos de esto cuando esté más avanzado seguramente tendré algunos caballitos más besito cuídate y hasta la próxima chau gente chau chau jajaja